El entrenamiento de Independiente Otra vez trabajo aquí, el conjunto de Ariel Horan hizo unos trabajos que tienen que ver con defensa y ataque, 11 titulares, 11 suplentes, los mismos que ya venimos contando, con Campania, con Busto, Franco, Figari, Sánchez Minio, Gaibor, Silva, Hernández, Mesa, Silvio Romero y Martín Benítez. Del otro lado un equipo que se defendía como cree seguramente el técnico de Independiente que se va a defender, el Cerezo Saka, replegado, casi todo el equipo jugando en su propio campo, con Gigliotti tan solo aislado del resto de sus compañeros y un Independiente, atacando con sus 10 jugadores de campo, tratando de ir por los costados. Sobre todo por el lado de Sánchez Minio, que me parece que va a ser fundamental, por lo menos por lo que se pudo ver en este trabajo táctico, atacando, tratando de abrir el partido por los costados, como le decía, con los dos laterales. Con Fabricio Busto desdoblándose con Mesa por un lado y con Sánchez Minio desdoblándose con Martín Benítez por el otro. En cuanto a lo que no tiene que ver con lo futurístico importante para el hincha Independiente que vaya llegando a Japón, hay que decir que ya arrancó la venta de entradas, que hay una tienda que se llama 7-11, que hay muchas aquí en Japón que están a 4 o 5 cuadras una de las otras, que se puede conseguir la entrada, se puede conseguir el ticket a un precio aproximado de 680 a 700 pesos argentinos. Tendrá que conseguir los yenes, ir a estas tiendas y sacar el ticket. De otra manera es ir al estadio. También en el estadio donde se va a jugar el partido ya se puede sacar la entrada para el hincha Independiente que va a ocupar un lugar detrás de uno de los arcos, el lugar principal, más allá que tendrá también alguna platea. Pero es importante que sepan que si quieren quedarse tranquilos, si quieren reservar su ticket en estas tiendas que están repletas aquí en el centro de Osaka, ya lo pueden ir haciendo. Hoy, con la particularidad de que se empiezan a ver camisetas, los hinchas de Independiente, algunos que fueron llegando a Tokio y ya las primeras personas, los primeros hinchas que van llegando aquí a Osaka ya se empiezan a hacer sentir. Así que seguramente mañana martes ya el clima va a ser absolutamente distinto y de mucho más color del que veníamos teniendo hasta ahora. Los invitamos como todos los días a seguir pendientes de lo que es habitualmente muyindependiente.com, de muyindependiente radio, de lunes a viernes de 11 a 13. Y estaremos informándolos permanentemente de lo que haga el conjunto de Ariel Holland aquí en Japón, esperando la consagración el próximo miércoles, el título número 18, para llevar a la Argentina a la Surugabanka. Les mando un abrazo grande.